Tu significas todo para mi Que tengo miedo de tu amor Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor Mi corazón late mal Mi corazón te entrego yo, mi amor Te pido que tú lo sientes Con mi vida te atordo yo Tú eres todo para mi Tú eres la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó Estaba solo y esperándote Para entregarte yo, mi amor Yo no sabría explicar el perdón Pero yo a ti te amo Con mi vida te atordo yo Tú eres todo para mi Mi corazón te entrego yo, mi amor Te pido que tú lo acepte Oh, mi vida te atordo yo Tú eres todo para mi Tú eres todo para mi